Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Soluna Relatando lo Oculto. Soluna. El día de hoy te traigo algunas historias que fueron compartidas por una chica llamada Edith, quien fue quien recopiló estas historias como parte de un trabajo de taller. Y espero que te gusten. La primera dice así. La ventana por la noche. Una noche cuando mi hijo estaba pequeño, tenía apenas unos cuantos meses. Estaba demasiado llorón. En ese tiempo, había una señora que vendía gorditas enfrente de mi casa. Esa señora en esos días había fallecido. Entonces mi niño estaba llore y llore. Aunque yo lo estaba arrullando, no paraban los llantos. Hubo un momento en el que me tocaron la ventana. Me asomé y no vi a nadie. Lo seguía arrullando. De repente, que me vuelven a tocar la ventana. Ahí desperté a mi pareja del miedo. En ese momento, cuando él se levantó, se asomó y me dijo, no es nadie. Entonces cerró la cortina. Al momento de cerrarlas, escuchó como si alguien se quisiera meter por la ventana. Después, estaba alguien toque y toque la puerta. Sí, nos asustamos. Porque, ¿quién iba a estar tocando a las horas de la noche? Prendimos la luz. Ya no escuchamos absolutamente nada. Ese día, también, mi hermana encontró a su bebé debajo de la cama llorando. Fue algo extraño. Mi suegra me dijo que podía haber sido una bruja la que nos estaba tocando la ventana esa noche. O quizás, habrá sido el fantasma de la recién fallecida. Las cadenas tenebrosas del camellón. Cuando estaba chiquita, la gente contaba que por las madrugadas en la Colonia Progreso, sobre el camellón de la Avenida Salk, en San Luis Potosí, por lo regular, todos los días entre 2 y 3 de la mañana, cuando uno salía a caminar, se oían cadenas desde la diagonal hasta ciertas calles. Recuerdo que una vez yo venía con mis padres caminando sobre el camellón, ya que andábamos buscando a mis hermanos que habían ido a una fiesta con unos amigos de la familia. En el transcurso del camino, mi padre me dijo, no voltees, no voltees. Y yo, obedeciéndolo, no volteaba. Porque se oían cómo arrastraban cadenas. Era un sonido que realmente causaba miedo. Mi madre me tapaba los ojos porque me decía que si yo veía, algo extraño podría pasar. Caminábamos y caminábamos, y entre más apresurábamos el paso, las cadenas se escuchaban más y más fuerte. Yo sentía temor, y al mismo tiempo la adrenalina que corría por la sangre cuando íbamos caminando rápido para llegar hacia la casa. Esto sucedía continuamente, y sigue sucediendo, en el camellón de la avenida Salc. Tarántula nocturna. Hace mucho tiempo, en las noches, yo estaba como en la primaria, mi hermana en la secundaria. Ella siempre veía una tarántula. Pero ya era cuando apagábamos las luces. Echaba unos gritotes. Constantemente nos quedábamos en un cuarto. Yo decía, está loca, ¿por qué siempre dirá que ve una tarántula? Y haz de cuenta que hubo una noche que echó un grito fuerte. Yo estaba con ella acostada. Entonces, en la noche, como se dilatan las pupilas, ves clarito en la oscuridad. Mi hermana se levantó. Dijo que había visto a la tarántula. Yo también me levanté. También la vi. Fue cuando ya le creí. Me brincó en el cuello. Estábamos muy asustadas. Lo raro es que nunca apareció esa tarántula. Mis padres estaban buscándola. Nunca la encontramos. Cuando yo la visualicé, fue la última vez que apareció. Quedamos con mucho miedo que hasta nos tuvimos que ir a quedar a dormir al cuarto de nuestros padres. ¿Será acaso una tarántula fantasma? El señor de madrugada. Hace algunos meses, por la madrugada, fui a la cocina a lavar unos trastes. Después, cuando terminé de lavarlos, por curiosidad, me asomé a la ventana y vi a una persona viéndome desde afuera de la casa. Era un señor, pero de verdad, de la cara no lo conocía muy bien. Tenía una cara como de una persona extraña. Lo raro es que tenía un tamaño un tanto peculiar. Era de estatura pequeña. Después de un par de segundos, seguía mirándome. Me fui al cuarto y le marqué a mi tía. Ella vive en la parte de arriba de la casa. Le dije que si se podía fijar, desde ahí, a ver quién estaba afuera. Y me dijo que no había nadie. La calle estaba completamente sola. Luego, estaba yo en el baño y se empezaron a escuchar muchos ruidos. Se huía como si alguien caminara. Del miedo, me fui para mi cuarto y se terminaron esos extraños ruidos. El fantasma del metro. Tenía una compañera de trabajo que trabajó en la boletería del metro. Y un par de veces le llamaron la atención por teléfono, indicándole que no debía estar con compañía dentro de la boletería. Y ella les decía que estaba sola. Pero los de control le decían que la veían por las cámaras. Y había alguien más ahí. En una ocasión, en la estación Plaza de Armas, en un transbordo, al llegar a la estación de la línea 3, estaba solo, no había nadie en el andén. Y por el reflejo de las puertas, ante el sitio, se veía a alguien como a unos 8 o 10 metros de mí. Me dio mucho susto, que no volvía a ir a esa parte de la estación. El profesor de la escuela. Hace aproximadamente 6 años, eran como las 9 de la noche, estábamos jugando fútbol mis primos y yo. Volamos el balón a una escuela que estaba enfrente de mi casa. Nos brincamos por nuestro balón, ya que era muy necesario para nosotros. Nos estábamos divirtiendo mucho jugando fútbol. Íbamos caminando, buscando el balón, cuando de repente, volteaba hacia un salón, y veo a un maestro sentado en un mesabanco literalmente. Extraño, porque ya era muy noche. Me volteó a ver, y hasta los ojos le brillaban. Inmediatamente salí corriendo disparado del miedo. Les conté a todos lo que me había pasado. No me creyeron, hasta después que a mi hermano le tocó, que le cerraran la ventana del mismo salón, donde yo había visto al profesor sentado. Bien, espero que te hayan gustado estas historias de terror cortas, y te recuerdo que también puedes enviar las tuyas al 444682-1303, 444682-1303, y con gusto las leeremos en este espacio y en las demás redes sociales. Te recuerdo que te suscribas, que le des like, que compartas, y que sigas viendo cada uno de mis videos. Esto fue Soluna Relatando lo Oculto. Hasta la próxima. Hola, pues ya vamos de Morelia para Patzingán. Acaban de contar una historia. Se encuentra un muchacho sentado entre las vías, y le dice que si por favor le podía ayudar. Y pongo la oreja ahí, y justo escuché, el día que me muera, está la hacienda, o sea, es conocida popularmente como la hacienda del monje del diablo. Se nos quedó viendo fijamente, y después de unos segundos, miramos cómo extendió unas alas enormes y empezó a volar. Unas alas enormes y empezó a volar. Soluna.